Estamos terminando, Ivonne, pero me gustaría, sí, de manera rápida, el caso de Meli Peguero, marcó este país. Yo creo que la gente como que sufrió con el caso. Eso pasa en algunas situaciones. Claro, sí. Porque es que cuando tú le pones nombre a un acto violento, eso marca. O sea, van 80 mujeres, van 60 mujeres. O sea, son mujeres. Ahora, cuando tú visibilizas... Que esa niña se parecía a la tuya. Que esa niña se parecía a la tuya, que esa niña iba a la escuela, que era una niña talentosa. Entonces, cuando tú haces eso, evidentemente que va a tener una reacción en la sociedad. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Y aquí vienen entonces los criterios, que también lo leíamos ayer. Los criterios que van a favor y los criterios que van en contra. O sea, ¿por qué mantener a esta persona presa si con cinco años, verdad, y tiene ya la mitad de la pena cumplido, pues tiene derecho, verdad, porque es su estado de derecho de salir bajo fianza? Pero entonces cuestionan también por qué alguien que también cometió un acto violento, no directamente, pero si estuvo involucrada y cayó, tuvo omisión para denunciar a su propio hijo, tiene cinco años. Entonces, cuando tú comparas un caso con otro, tú dices, pero bueno, si este caso fue más grande, pues evidentemente esto tiene que salir. Entonces, en el caso de esta joven de Emery Peguero, muy lamentable, se toman las variables de que era una menor de edad. Se toman las variables de que estaba embarazada con un embarazo bien avanzado. Se está tomando en cuenta las características que tiene ella y el talento que tiene ella. Y que era una niña de su casa, como lo dice la gente. Y era una niña de su casa y cómo la madre visibilizó también eso. O sea, impacta bastante a nuestra sociedad. Y bueno, lamentablemente no hay tiempo para más. Muchas gracias por este año. Gracias por toda la compañía y el aporte que usted ha tenido con este programa. Gracias a ti por recibirme nuevamente. Nos vemos el año próximo. Dios por delante. Será el año 2019. Que tenga un feliz fin de año. Nosotros nos vamos. Yo estoy aquí el lunes, pero estaré diferido. Estoy trabajando hoy. Hoy me quedo editando, grabando. Hemos preparado un programa para el próximo lunes. Debo decir, evidentemente, que les deseo a todos ustedes que la pasen lo mejor posible y que aquí nos vamos a estar encontrando. Así que hasta el lunes. Gracias a Ivonne, que ella se marcha. Gracias, Ivonne. Y gracias a ustedes. Aquí nos encontramos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!